Fíjate, eso que tú dijiste ahora, me la recuerda a mí, una mujer, y voy a hablar hoy el tema de las tóxicas, tóxicas, mujeres tóxicas, y no porque haya tóxicas en el estudio, no, pues la gente puede malinterpretar. Que yo la conocí casualmente, en un desfile primero de mayo, ¿te acuerdas? Hace 30 años por ahí, a Ceres. ¿Vas a ver un desfile primero de mayo en Cuba? ¿Eso me ha dejado a mí? No, no, no. Ahí sí te voy a hablar con el corazón, no con el poesía. Ser en la situación que está Cuba a gastar petróleo, ¿tú sabes que eso es un movimiento de petróleo? Van a desfilar. El día primero de mayo. No hay petróleo, no hay petróleo para transporte normal en Cuba, paró Ciudadano y la los trenes porque no había petróleo, y van a mover petróleo el día primero de mayo. Ahora echate esto, no es eso, es COVID. Te voy a hablar ahora, la comunidad científica cubana, no se puede parar en la asamblea. ¿Cómo tú vas a aglutinar gente con una cepa nueva? Ahora están los PCR, las cosas esas, bajando y hice las pruebas. Pero los estadísticos cubanos, profesores de matemáticas, no se paran delante del gobierno a decirle, después del primero de mayo esto va a hacer que la medicina, fíjate, porque todo es un canco de... Nadie se para de eso. No está. Hay que hacer el primer desfile el primero de mayo. ¿Vas a haber desfile? Yo, te da cuenta que el bigote, el bigote es enfermo en los desfiles. Pues eso es de las 12 de la noche, buscando gente, lleva y trae. Ah, y de todo ahí. Ah, porque era pegador de tarro. Y llegaba el otro día por la mañana. O se ponen las guaguas. Además, que lo dicen que es por la juventud. Pero si la juventud fue la que se lanzó el 11 de julio en el estallido, es la que se tira en mar. Es la que se da por la frontera. Es la que está por... Prefiero el primero no más porque eso me tiene. Entonces un desfile es... No, no, no.